¿Qué tal amigos de YoInfluyo.com? ¿Qué está pasando en Siria? Los medios de comunicación nos hablan de un país en crisis, con miles de muertos y recientes víctimas por un supuesto ataque de armas químicas por parte del gobierno, además de una comunidad internacional conmocionada que busca intervenir para ayudar a la población. Sin embargo, lo que está sucediendo en Siria es mucho más complejo de lo que hemos visto en otros países como Egipto o Túnez, y es que las aristas de este problema van más allá de las inconformidades económicas, sociales o religiosas. Estamos hablando que hay un trasfondo geopolítico, un enfrentamiento entre los que buscan aumentar su zona de influencia en este lugar. La crisis en Siria no ha permitido que se pueda intervenir debido a la misma naturaleza del problema, y una intervención solo es una fachada para cubrir los reales intereses. Sabemos que Siria no es un país con altos recursos energéticos, pero sí tiene conexiones con Turquía, Irak, Palestina, Israel, poblaciones kurdas, cristianas, etc. No existe un motivo legítimo que justifique la intervención que se quiera hacer, ya que la misma ONU apenas estaba hablando acerca de los informes cuando ya los países como Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña habían apoyado una supuesta intervención. Recordando que hay países también que apoyan abiertamente a los terroristas que están en Siria, como Qatar y Turquía. Y decíamos que ya Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña siguen analizando ahora las vías de intervención saltándose a la ONU, y posiblemente veremos una intervención, una actuación como la que se lleva a cabo en Irak. La experiencia nos ha dejado la enseñanza de que este tipo de acciones, de incursiones agravaría las dimensiones de la catástrofe humanitaria. Y también tendríamos, por consecuencia, una nula estabilidad social, ya que el cambio del régimen o simplemente la sustitución de una dictadura por otra solo lastimaría más a la población. También lo haría el establecer forzosamente un sistema democrático cuando no existen las condiciones. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Se debe dejar a la deriva la población? No. Pero el punto está en reconocer los factores que realmente motivan a la posible intervención. Y basados en eso, no podemos hablar de un interés real en la población por parte de estos países. Donde sabemos que en los últimos 20 meses del conflicto han muerto más de 40.000 personas. Y que de concretarse dicha intervención, elevaría el número de muertos y también de refugiados. Otro elemento más para la desestabilización de la zona. Para YoInfluyo.com, Ana Ramírez. ¡Suscríbete al canal!